Hola, hola mis crayolas, bienvenidos a disfrutar con Lila, pues aquí vamos a la Home Depot, vamos a ver si ahora sí nos encontramos florecitas de las que quiero, de las que se me secaron, pues no sé qué es lo que pasó, pero voy a ver si encuentro esas flores, esas Teresitas, Teresitas, ven te vamos a buscar Teresitas, yo las quiero encontrar, vamos a ver si las encontramos las Teresitas, porque pues yo creo que ya se les acabó su ciclo de vida y pues se me secaron. Se me secaron, así es de que yo quiero florecitas en mi jardín y pues este, vamos a ver si encontramos en Home Depot, miren qué bonita está la tarde, ahí está, miren, así de bonita está la tarde, así es de que vamos a la Home Depot, a ver quién nos encontramos, porque me tengo que regresar rápido, porque tenemos un evento en la escuela de mi niña del coro de la high school, así es de que, vamos a ver quién nos encontramos en Home Depot, traía dolor, dolorón, traía dolorón de cabeza hoy, hoy jueves, ajá, pero gracias a Dios se me quitó. Miren qué bonita la tarde, pues ya el sol, ahora sí que ya se ocultó y pues ya, sí, traía dolor de cabeza y me acosté un ratito a dormir y pues no dormí, pero sí se me descansó el dolor de cabeza, yo había que levantar porque alguien tocó, alguien tocó en la casa y este, y pues fui a ver quién era y pues era un muchacho, nomás me preguntó que si este, que si ya era el dueño de la casa, algo así, le dije que no, pues, y entonces pues ya, este, se fue, pero nada más me despertó. Bueno, no estaba dormida, pero sí estaba descansante, así es que dije, vámonos Lila, vámonos a la Home Depot, porque la vida sigue y no nos podemos quedar ahí, en la cama, nomás ahí pensando cosas que ni alcanzo, entonces vámonos a la Home Depot. Y pues aquí vamos llegando a la Home Depot, así es que espero que sí haya florecitas que quiero, porque nada más eso vine, agarramos florecitas para ya mañana ponerme a hacer lo que ocupo hacer en el jardín y terminar ese proyecto, porque ya lo quiero ver bonito, tan bello y bonito, yo lo quiero ver a mi jardín, así es que vamos, nos estacionamos y vamos a ver que nos encontramos. Pues aquí vamos a ver, me toca entrar por esta puerta, que bueno, porque siempre está cerrado, pues yo creo que llegó tarde, así es que vamos a ver qué es lo que tienen ahorita aquí en Home Depot, porque pues ya vieron cuando venimos por la tierra, pues no, no había, miren qué hermosas plantas, no había esas flores, así es de que vamos a ver si ahora sí ya tienen y si no, pues me voy a tener que seguir esperando estas que hermosas. Qué hermosas estas, me encantan, wow, parecen así como de terciopelo, qué hermosas, oh my gosh, me encanta, qué bonitas, me gusta más ese color que estos, pero miren qué hermoso se ve el color aquí en la cámara, wow. Estas naranjas, ay, qué hermoso, miren esta planta, qué hermosa está también, bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué nos encontramos aquí, a ver si son las flores, qué quiero, qué quiero. Miren, miren, aquí ya están con sus, ay no, esto ya me huele a muerto, a sempasuchil, miren, creo que sí es, ay, sí huele a muerto, porque pues sí, en México así huele, así huele en estos días, este, como el otro yo escuché a alguien que dijo ya olía a muerto, sí es cierto, sí, Julio, Julio Tapia fue el que dijo que olía a muerto, y sí es cierto. ¿Por qué huele a muerto? Porque huelen estas flores de sempasuchil, y pues este, como son las que se usan para el día de los muertos, pues sí, huele a muerto, ok, vamos a ver acá, miren qué hermoso, qué hermoso, qué hermosa combinación, miren, ahí están, y pues sí, huele a muerto, ay, ay, miren qué hermoso, qué hermoso se están viendo. Estas plantas de la temporada, pero sí se secan, sí se secan, así es de que hay que comprarlas que duren, como esas que yo tengo, sí me duraron, pero pues bueno, ya, se acabó, así es de que vamos a ver. Yo me encuentro con estas cosas bonitas, bonitas, tan bellas, sencillas, qué bien, qué bonitas, ok, ok, bueno, ay, yo ando contando mucho esa canción, pero bueno, vamos a ver otra vez, ay, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso se ven estos, a popurris de, de cómo se llama, popurris de suculentas, qué hermoso, vean nada más, así de bonito se pueden armar las macetas, pues tengo mala suerte, no hay, miren, no hay, así es de que pues, está lo mismo que la otra vez, no hay esas Teresitas, pues ni modo, ni modo, creo que no trajo un tipo, necesito ir a buscar a ver si hay así, ay, pero, esta es la que me queda cerquita, pues vean qué hermosas estas flores, amarillas, pero nada que ver el color que aquí yo veo, está hermoso, y aquí no se ve igual de bonito, bueno, pues ni modo, no hay lo que necesito, así es de que, pues más rápido me corro, más rápido me voy a correr de aquí, para irme, para ir a la escuela, miren, aquí están estas, creo que son hortensias, creo, o cómo se llaman, no recuerdo, pues muy bonitas, pero no son las que yo ando buscando, vean qué hermosas, qué hermosas estas, también, pero sí se secan, estas sí se secan, así es de que, no queremos estas, y miren, me quité un cuerito, me cuenta, me di, y aquí sigo sangrando, pero bueno, es que soy un poco sangrón a veces, entonces ahí ando, ay, ando a este ir, viendo, viendo qué nos encontramos, y ya me iba a salir por ahí, ya me cerraron, la puerta, ahora sí ya me tengo que ir por acá, se pasan, yo que me iba rápido, ay no, acá está abierto, miren qué bonito, qué rojo se ve el cielo, wow, los atardeceres en esta temporada son muy, muy bonitos los colores, miren, y así a las 6 de la tarde, y pues ni modo, vámonos, no hubo lo que encontramos, vamos a ver, qué hacemos, el ánimo, porque no hubo, así es de que, vámonos, porque vamos a la escuela, vamos este, al, al festival, de la escuela, a ver qué tal está, Leji, ¿a dónde vamos a ir? ¿Y tú vas a manejar? ¿Segura? ¿No chocamos? Uy, 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 vámonos, pues, a ver, vámonos, Leji va a manejar, a ver, vamos a ver qué tal nos va a ir, oye, pero te vas a ir al estacionamiento de atrás, ya, ok, a ver, vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va, ok, no, si abrió arriba, ok, entonces vamos al estacionamiento de atrás, la mireneria va manejando, vamos al festival, que va a tener ahorita la escuela, así es de que, los tickets ya están comprados, los espacios ya están apartados, donde tú pagaste es donde nos vamos a sentar, ok. Mamá, mira qué bonita luz esta. mira, me gustó esa luz. ¡Gracias! 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 ¡Sígueme si quieres que estalla! ¡Oh! ¡Quién sigue si quieres lo que quieras! ¡Ah, ya sigue! A ver, vamos a ver... ¿Qué más? ¡Dale más para allá! ¡Ahí! A ver, chécale acá atrás, ¿me vas a pasar? ¡Para! ¡Para! ¿Me vas? Ok ¿Túrcela? ¡Vaya, venga! ¡Vale, vale! Ahí, a ver, deja ver... Ponle ahí un parking Vamos a ver... ¿Está parking? A ver, déjame... A ver, vamos a ver cómo quedaste... ¡Uy! Espérate, quedaste mal... Miren, quedó mal estacionada, así que yo lo voy a... A mover, así que... Para que vean... No editado... Así quedó... Se quedó mal estacionada, así que tengo que moverlo yo... Bueno, pero ya hice el intento... Y pues aquí vamos llegando, miren... Esto es parte de la escuela... De la high school... Así es de que vamos... Vamos a ver... Vamos a vernos una vista... De cómo... Está en la entrada de la escuela... Por ahí entramos... Así es de que estos son los... Campos de... La escuela... Vamos a ver qué tal está el show... Son tres de las amiguitas que... Que están en el coro... Una de ellas canta súper bonito... Porque... Ella ha estado... Este... Nuis Karawakis cantando con nosotros... Así es de que... Por ella es que vengo yo... Porque canta súper bonita esa muchachita... Así es de que vamos... Vamos a ver qué tal está el show... Hulk Hogan... Tengo un favorito de Flat rasperlock... Contra si no папas por lo suerte... Y te vengo ahí... Ojalá me salgo donde vengo aquí... y ya vamos llegando al auditorio si está largo el caminito más de 5 minutos más o menos caminando así que vamos al auditorio esto es vamos a ver hola 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 hola